El Facebook es un medio muy importante para comunicarse con sus seres queridos. Nethy Escobar, quien es hondureña, es una de las muchas personas quienes hacen uso diariamente de sitios sociales en el internet y quien como los legisladores estatales se preguntan qué pasa con toda esta información cuando alguien fallece. Como uno nunca sabe cuándo se muere, ¿verdad? Entonces yo me imagino que yo pondría un beneficario, que sería mi hijo. Posiciones como esta fue la que llevó a que el Comité de Relaciones del Consumidor aprobara hoy unánimemente la medida presentada por el líder de la mayoría demócrata en la asamblea, Lou Greenwald, y el asambleísta John Bursicelli, en la que un apoderado quedaría a cargo de estas cuentas de internet. La idea es que cualquier video o foto que usted ponga en el internet le pertenezca a sus familiares, así como ellos tengan el poder de manejarlo después de que usted haya muerto. Es bueno detener esta medida para proteger la familia. Garantizando que exista un plan y derechos para el apoderado para cuando la persona ya no pueda tomar decisiones, aseguran los ponentes de la medida. Si son executors, no hay razón que no deban tener el acceso a eso online, como está indicado. Decisión que Nery, quien ya tiene su propio plan, aplaude. Mi hijo, yo le daría mi password para que él pueda entrar a mis Facebook, y si es posible, pues decirle que lo cierre o que si quiere seguir viendo mis fotos, pues que lo mire. Desde Trenton, Celia Mendoza, News 12 New Jersey en Español.